Tuvimos una reunión que venimos trabajando hace ya más de dos meses, en donde ellos nos plantearon la situación que están teniendo con la incomodidad de ir a los comercios y que no existe un sistema braille, así que desde el lado de la Cámara tomamos la iniciativa, hablamos con todos los gastronómicos para ver esta movida solidaria y se planteó en hacer una carta braille en donde, bueno, ya se sumaron 15 comercios. Fernanda, ¿qué es la carta braille? Bueno, es un sistema en donde va a detallar todo lo que tenemos para brindarles, para que tengan ello. Todo el sistema braille, entonces la gente, poner una persona con discapacidad, un cieguito que venga a sentarse a comer, va a tener el sistema y con sus dedos va a ir tocando y va a saber todo el menú que tiene para ofrecerle esa confitería. Bueno, ¿cuántos son los comercios adheridos y qué tipo de comercios se están sumando? Bueno, acá nosotros, buenos días, Fernanda tiene un grupo de comerciantes de todo tipo de rubro, ya sea de panadería, de comercios, de carnecería, tiene el tema de los restaurantes, que es lo más importante, que es donde las personas con discapacidad visual sufren a veces, ¿no?, el tema de leer un menú inclusivo, ¿no?, no tienen. Bueno, ahora dimos iniciativa esto con Fernanda para trabajar en conjunto con ellos para que, bueno, puedan tener esta facilidad ellos, ¿no?, de ir tranquilamente a los comercios gastronómicos y puedan disfrutar bien un momento en salida, en familia, para disfrutar con amigos tranquilos, ¿no? Claro, ya avanzan también para implementar lo que va a ser el lenguaje de señas. Sí, nosotros estuvimos trabajando ya hace tiempo, ya venimos trabajando con los cursos de lengua de señas y, bueno, ahora va a haber algo prontito para la sociedad también, para que logremos trabajar en una población más inclusiva, ¿no?, acá en Palpalá. Nosotros desde la municipalidad y el centro de Día Oscar López, trabajamos bastante con el tema inclusivo. ¿Cuántos son los comercios de ahí? Son 15, 10 ahora, ¿no?, pero ya se van a, bueno, Fernanda está trabajando con los otros comercios que, bueno, ojalá que Dios quieran, acepten trabajar con este sistema también. ¡Gracias!